La Comisión Nacional de Emergencias tomó la decisión de hacer varias declaratorias en el país debido a las fuertes lluvias que se están registrando en las últimas horas. En el caso del Pacífico Sur se tomó la decisión de declarar a los seis cantones en alerta verde, esto debido a que se prevén más condiciones lluviosas durante todo el fin de semana. Ante la expectativa de un aumento de lluvias importante, sobre todo en el sector caribe de nuestro país, la Comisión Nacional de Emergencias ha emitido el estado de alerta amarilla para lo que es el Caribe del territorio nacional, para los cantones más al este y montañosos del Valle Central, como por ejemplo Turrialba, Alvarado, Jiménez y Paraíso, mientras que se establece el estado de alerta verde para la zona norte y el Pacífico Sur de nuestro país. Especial atención a aquellas personas durante estos días que deben transitar por rutas nacionales vulnerables a inundaciones y deslizamientos, estar muy pendientes y atentos a las condiciones del tiempo, sobre todo en horas de la tarde. En la Comisión Nacional de Emergencias hacen un llamado a la población para que, si se presenta alguna situación de riesgo, llamar a la línea 911. De esta dependencia se estaría comunicando con los diferentes comités locales de emergencia, los cuales se mantienen activos ante las eventualidades que podrían estar ocurriendo por esta situación de lluvias. La Comisión Nacional de Emergencias